...reales de trabajo nuestro, ambientado a lo que es el deporte, así que bueno, nosotros por ejemplo en María Grande tenemos la ventaja de que ahora se va a competir en Interlagos, que en Interlagos el dueño generoso ha prestado las instalaciones de la torre, que simulan bastante lo que sería el desafío en este año en Tucumán que será. Así que bueno, después las distintas postas, como puedo mencionar, lo que es el izado con una línea por la torre, cinco pisos, después el izado de carga de una manga, bajar nuevamente, hacer entradas forzadas que es con un martillo de un yunque, luego tiene que hacer arrastre de línea y arrastre de víctima. Así que bueno, bastante completito, bastante interesante, muy desgastante para los chicos, que llegan un momento en el que el sábado van a estar todo el día, y así que esperemos que sea una jornada bastante linda e interesante, y bueno, es una parte linda que por ahí tiene bomberos, aunque nosotros por ahí siempre estamos rondando en solucionar algunas situaciones complejas, adversas, bueno, tiene estas particularidades que la Olimpiada es algo grato y lindo para nosotros. Nahuel, imagino que por un lado es una gran organización, ¿no?, para que estos ejercicios que nos estabas comentando puedan llevarse a cabo, puedan salir bien, y por otro lado también, ¿quiénes son los que evalúan esto, no?, los que dan los puntajes quizás, o los que se fijan en las técnicas. Bueno, ni bien el 14 fue la preselección regional, el día 15 lunes ya se armó un grupo con los organizadores y fuimos trabajando, vinculados con el municipio de acá, de la localidad de María Grande, el área de deportes, José Horacio Ludi, quien muy predispuesto en la preselección y sobre todo ahora en la selección provincial, venimos trabajando mancomunadamente, y en la parte de los tiempos, bueno, son 61 competidores que también se van a anexar de otras instituciones o de los mismos cuarteles participantes, que son los asistentes, que son quienes tomarán tiempo con relojes cronometrados y demás. Es una, como decía anteriormente Juan Anahuel, es una organización bastante importante para ustedes, ¿no?, hace cuánto que vienen trabajando en esto, más allá de que, bueno, el agradecimiento a ustedes, vos ya lo dijiste, a quien presta las instalaciones, pero además hay algo de, por ahí que no se ve, que es la logística, ¿no?, de recibir a todos y de que todos, más allá de competir, en el buen sentido de la palabra, estén cómodos ese día, ¿no? Sí, claramente, por más que sea un día, es algo medianamente, desde mi punto de vista, atípico, a diferencia de las capacitaciones, esto engloba un poco mucho más grande, es algo provincial, con un número interesante y grande de lo que es participante. Nosotros cuando hacemos capacitaciones, por ejemplo, somos 24, 25 participantes máximo, en este caso, en este desafío, son 61 participantes, más los asistentes, así que se va un número grande, y ahí, bueno, lo que era la logística de conseguir alimentos, que sean viandas, agua, en el caso de aquellos que vengan muy lejos, conseguirle donde se pasan la noche, para estar descansado para el otro día. Sí, se lleva su tiempo, llega un momento en el que alguna que otra cana me ha sacado, pero en el buen sentido. Nahuel, ¿ya empiezan a llegar el viernes o el sábado muy temprano las delegaciones? Por lo general, lo que es el departamento de Olimpiadas, llegan, son cuatro chicos representantes que van a llegar el día anterior, así como sucedió en la preselección, el cual le daremos asilo acá en el cuartel de María Grande, para que vayamos organizando, puliendo algunas cuestiones en el predio, y ya arrancar tempranito el domingo, que es lo que es acreditación a las 8 de la mañana, entrar en calor a las 8 y media, y el inicio a las 9 de la mañana, el inicio de la jornada de la competencia. Nahuel, ¿tenés el dato de qué localidades van a participar? Sí, sí los tengo, un minutito los menciono a todos, que es muy interesante que también los menciono a todos. Son 24 cuarteles, de los cuales son Alcaraz, Crespo, Hernán Narias, Polo General Belgrano, Federal, bueno, María Grande, Ubaja y Diamante, Villa Guay, Libertadores San Martín, Concepción del Uruguay, Polo Grubo, Gualeguaychú, San Salvador, Ibi Cui, General Ramírez, Villa Elisa, Froncamiento, Narroque, Urrín Arran, Bobri, Villa Domínguez, Arroyo Barú y Seguí. Son de todas las distintas, son de las 5 regionales, así que un desplazamiento interesante. Qué bien. Dijiste ya, me repetís, Nahuel, ¿cuántos pasarían a Tucumán? ¿Cuántos pasarían al Nacional? Treinta, tengo entendido que es treinta, yo me he tenido que empapar muchísimo en esto, así que si hay algún dato o una equivocación mía, me disculpo de antemano, que es todo un aprendizaje siempre ante todo lo nuevo. ¿Es la primera vez que en María Grande, desde que estás vos, por ejemplo, ahí en el cuartel, se realiza esto? Sí, es la primera vez que participa María Grande, muchos cuarteles se han inculcado, se han insertado en este desafío de este año, y María Grande, bueno, es la primera vez que tiene participante y justamente replicó que en este año la organización caiga acá, bueno, por lo positivo que justamente María Grande está la torre que simula lo que sería el Nacional. Decía, Soy, que esto es lo lindo de ser bombero y quizás uno por fuera que no tiene esa pasión o que no lo vive así, dice, no, esta jornada, pero ustedes lo disfrutan, ¿no? Me imagino y ya se ven en imágenes también cómo se preparan, la pasión que tienen, y eso es algo muy importante. Sí, obviamente, vuelvo a decir, vemos muchas cosas y hacemos cosas que por ahí nos quedan dentro de nosotros, pero también hay que rescatar que hay cosas positivas y muy lindas, que es la camaradería, el saber que tenés otro al lado, bueno, estos desafíos, que es algo de deporte, que también promueve la salud del bombero, hay que recalcar esto también, que promueve la salud del bombero, y es bueno que también la gente rompa ese mito de que solamente el bombero apaga fuego y rescata gatos y ya, hacemos un montón de cosas, un montón de disciplinas, y bueno, está bueno que ahora se pueda divulgar que en los medios, tanto como ustedes, como también lo que es las redes sociales, hoy en día nos ha ayudado un montonazo para que vea la gente en lo que hacemos, ¿no? Además, respecto a lo que preguntó Juana también, Nahuel, se inscribe el que quiere, no es obligación de cualquier, más allá de que hay muchos cuarteles, pero digo, dentro de los cuarteles va el bombero que puede o que quiere, ¿no? Claramente, tiene que tener disponibilidad para entrenar, entre otras cuestiones, no es obligatorio, desde mi punto de vista no es obligatorio, pero tiene que tener algunos requisitos, como obviamente lo que es el certificado médico y la planilla de salud, que tiene que estar apta, firmada por un médico, no lo tomamos al azar estas cuestiones, y bueno, alguien que se quiere desafiar a sí mismo con los tiempos, para decir, bueno, yo puedo hasta acá, o puedo un poco más, bueno, está bueno también saber que tenemos compañeros que siempre quieren ir un poco más adelante y seguir siendo más profesionales en este aspecto, en cuestiones de salud. ¿Va público en general a alentar, digamos, o a ver eso que por ahí nunca lo ha visto? ¿Puede ir el público o no? Sí, el público puede ir a ver, bueno, yo en el 14 no pude estar presente por unas cuestiones familiares, pero vi fotos, me habían comentado que fue muchos familiares a dar apoyo a los participantes, bueno, a la regional 1, muchos civiles, que le hicimos nosotros a ver de qué se trataba, por ahí más que uno me decían después queremos hacerlo, pero no, pero uno tiene que ser bombero para poder hacerlo, porque está dentro de los desafíos. Y sí, están abiertas las puertas, tenemos que pulir alguna cuestión sobre el tema de que será una cuota, no una cuota, perdón, un cobro simbólico para ayudar a la asociación o entrada libre para ver cómo lo resolvemos medianamente, que lo estamos puliendo, pero ya vamos a dar una respuesta. Pero sí, está abierto al público para que se acerque obviamente con las medidas de seguridad del lado de afuera a un vallado que no pueden interferir o pasar, obviamente. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, digamos? Empiezan temprano por la mañana, pero digo, ¿cuánto tiempo llevan estas diferentes pruebas? ¿Y si se hacen en simultáneo o cuando termina una prueba se comienza la otra? Bueno, la instancia anterior, a diferencia de esta, se hizo respetando cada uno. Es decir, si uno hacía libre, es decir, hacía todo lo de ejercicio, lo hacía todo y después algunos hacían solamente una estación. En la instancia anterior todo hicieron todas las postas. En este caso no, en este caso hay uno que van a hacer lo que es libre, hay que hacer todo o realizar algunas postas que son al menos tres. Y se van a hacer en simultáneo, se está intentando, bueno, ya está trabajado en realidad los chicos del departamento que ya tienen experiencia en esto, en el simultáneo y ver quiénes hacen ciertas estaciones, quiénes hacen aquellas estaciones, para también tener en cuenta que va a llevar todo un día y en todo un día tiene que pasar los 61 participantes y realizar los desafíos. Claro, entiendo. Nahuel, bueno, por último, invitar a los que quieran ir a ver, obviamente, como bien dijiste vos, respetando todo allí, la distancia y el lugar donde se tienen que ubicar. Y bueno, desearles el mayor éxito en estas provinciales. Y bueno, de aquí a lo que resta, hasta llegar a Tucumán, seguramente vamos a estar en comunicación nuevamente. Perfecto, listo, muchas gracias. Y bueno, primeramente gracias a ustedes, que es uno de los canales digitales que yo siempre todas las mañanas veo, porque socializan mucho lo que es el trabajo de bomberos, tanto de acá como de la zona de Crespo. Un saludo enorme al jefe Paulito Schwin, de allá de Crespo, y al cliente de Cuever, que siempre que voy lo menciono acá, y lo menciono en todos lados, soy bien recibido, tanto como en capacitaciones o en dar capacitaciones. Así que bueno, fuerte abrazo a los hermanos de Crespo y Zona, y muchísimas gracias nuevamente al Canal 6 por esta entrevista. Muy bien, seguramente están escuchando, porque tanto Pablo como Héctor son fieles televidentes u oyentes del canal o de la radio, así que seguramente te va a llegar un mensajito en un ratito. Nahuel, muchísimas gracias y éxito para el fin de semana. Muchísimas gracias, hasta luego. Nahuel Grimaldi, de Bomberos Voluntarios de María Grande, que preparan estas Olimpiadas Provinciales de Habilidades Bomberiles Clasificatorias San Nacional.